¿Quieres saber cuál es una de las cosas que la gente de mayor éxito hace precisamente para poder seguir manteniendo su éxito? Si el señor te despega y analiza lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá es Adormingo. Un placer que estés revisando este contenido especial porque va a responder, por un lado, preguntas de la audiencia y por otro lado, te voy a compartir cuál viene siendo una de las prácticas que la gente de mayor éxito, sobre todo aquellas personas que siempre se están reinventando, hacen. Si te das cuenta, estoy en un lugar distinto, estoy en un lugar al aire libre, digámoslo así. Estoy en un lugar donde más en contacto con la naturaleza. Te voy a decir por qué. Normalmente, cuando una persona está muy enfocada trabajando en algo, suele pasar algo. Se le llega un momento en el que el cerebro, la mente, se satura. Suele pasar también que ya no se concentra igual. Suele pasar que ya no está resolviendo los problemas igual. Suele pasar que se empieza a sobresaturar. Y de pronto, lo que antes podías hacer de una forma rápida, se hace cada vez más complicado. Por eso es que es importante romper esos patrones. Una de las recomendaciones que dan estas personas que te digo es siempre tener el mayor contacto posible con la naturaleza. Es decir, salirte de esa rutina, salirte de ese círculo que muchas veces no lo hacemos. Muchas veces siempre estamos pensando en lo que hay que hacer o en lo que sigue por hacer. En a quién vamos a ver, qué vamos a decir, cómo le vamos a decir, qué tratos hay que cerrar, qué negocios hay que hacer, cuánto dinero vamos a invertir, de qué manera vamos a hacer que ese dinero sea redituable, cómo vamos a solucionar los problemas que tenemos, entre muchas otras cosas. Y tenemos a la mente constantemente bombardeada, constantemente pensando, tratando de generar soluciones. Pero llega un momento en el que las soluciones no son posibles. Llega un momento en el que la mente ya se bloquea. La forma en la que nosotros podemos romper con ese bloqueo es volviendo a las bases, volviendo a la naturaleza, volviendo a la esencia de las cosas. Me gusta decirlo muchas veces, entre más simple mejor. Y solemos buscar métodos alternativos para poder solucionar los problemas que de manera natural deberían poder, es más, ni siquiera deberían surgir. Si nosotros tuviéramos una especie de rutina, si lo pongo en una palabra, que involucre precisamente el estar en contacto con la naturaleza para poder desconectarnos. Porque esa viene siendo la clave, desconectarte precisamente del día a día. Esto permite, perdón, a tu cerebro que se pueda recalibrar. En otras palabras, que se pueda volver a reenfocar. Y sobre todo, que se vuelva a energizar. Haz la prueba. Intenta salirte un día, no digo demasiado lejos, pero puedes irte a un parque, puedes irte a una zona donde estés aire libre. Muchas veces no vas a poder avanzar como quieres mientras no te des estos espacios. Hay veces que el cerebro no da. Hay veces que la mente no quiere trabajar. Hay veces que nuestra persona no se encuentra. Hay veces que no queremos levantarnos de la cama. Es normal. ¿Por qué? Porque nos sentimos de alguna manera bloqueados. Nos sentimos de alguna manera cansados. Nos sentimos de alguna manera saturados. Pero si nosotros dejamos de lado las preocupaciones que tenemos del día a día para simplemente dedicarnos un poco de tiempo desconectándonos de las cosas, vas a ver cómo eso empieza a fluir. Vas a empezar a conectarte. Y sobre todo va a permitir a tu mente reenfocarse en lo que es importante. Las soluciones que estás buscando posiblemente no es que con que una vez lo hagas lo vas a encontrar, pero sí te aseguro que va a permitir que tu cerebro de alguna manera se resetee, como dicen por ahí. Es decir, vuelva otra vez a reenfocarse en aquellas cosas que son realmente más importantes. Y esa solución que estás buscando puede ser que de pronto estés haciendo otra cosa y pum, llegue ese momento. ¿Pero por qué? Porque permitiste que tu cerebro, que tu mente pudiera reenfocarse. Entonces sigue este consejo. Trata de estar en contacto con la naturaleza. Incluye eso dentro de tu rutina diaria. Date un espacio. Decía Tony Robbins que si no tenías 10 minutos para ti, entonces no tenías vida. ¿Cierto? Mucha gente dice que no tengo tiempo. Analiza si no tienes tiempo. Claro que todos tenemos un espacio para nosotros. Y más vale que lo podamos generar si es que queremos tener una vida que valga la pena. Te invito a que reflexiones en ello. Trata de incorporar este conocimiento. Y sobre todo, no olvides que todo esto es para que seas una mejor versión. Incorpora la naturaleza en tu vida. Y entonces ya me dirás cómo fluyen las cosas. Es Adormingo, fundador de programa Conocimiento Experto. Y yo te espero en un siguiente contenido. Chao.